Hoy 25 de abril es mi cumpleaños, me he puesto hasta tacones hoy, día especial. Debo de hablar un inglés malísimo, no sé qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Hicimos una ruta súper bonita, me encantó, con un grupo de niñas que eran Scouts y estaban vendiendo galletas que nos vamos de viaje a un sitio de calorcito y de playa. Hoy es lunes 25 de abril y estoy muy contenta por dos cosas. La primera, porque parece que por fin tenemos buen tiempo, por fin ha llegado la primavera, este fin de semana he hecho tiempazo. Y también estoy muy contenta porque hoy 25 de abril es mi cumpleaños, que bueno, soy un año más vieja, pero no sé, a mí el día de mi cumpleaños me gusta, me hace mucha ilusión y siempre estoy súper feliz. Este año cae el lunes, llevo todo el día trabajando, pero ya por fin he terminado, así que ahora ya toca celebrar y disfrutar. Lo primero que he hecho, me he hecho un autorregalo de cumpleaños, he ido a hacerme las uñas, me he puesto este color. Yo la verdad que nunca me hago cosas muy raras las uñas y no me gustan las uñas muy largas porque me resultan incómodas. Así que nada, así cortita y un color oscuro que a mí me gusta. Que es que estoy súper blanca, o sea, el contraste de colores. Este ha sido como mi momento después de trabajar de relax, he ido a que me hagan las uñas y ahora Benillo vamos a ir a cenar. Benillo está regular, está así un poco malo, ayer estuvo todo el día mal, como resfriado y eso, ayer estuvo fiebre también, pero hoy parece que está un poquito mejor. Bueno, ayer salí y fui a la farmacia a comprar un montón de cosas, digo, mañana tienes que estar bien que es mi cumpleaños y parece que está un poco mejor. Y bueno, eso, que también estoy muy contenta porque ya está empezando a florecer todo, los árboles de aquí de la terraza ya tienen como algunos brotes verdes, ahora os lo voy a enseñar, ya no está todo tan marrón y tan pelado. Y este fin de semana hicimos, el sábado, hicimos una ruta súper chula, súper bonita, me encantó, o sea, no esperaba que me gustara tanto porque fue que la encontramos de casualidad. Fuimos a Wardsworth Falls, es un poco difícil de pronunciar. Lo bonito de la ruta es que vas bordeando un río, entonces a lo largo de todo el recorrido te vas encontrando con cascada, porque hay varias cascadas por el camino. No, 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 no. Vámonos mejor, qué miedo, a mí me ha pegado un susto, se nos ha cruzado en el camino. También me gustó mucho que cuando empezamos la ruta nos encontramos con una especie de movimiento que se llama BAB Kindness. BAB, que es B-A-B, son las siglas de Believe in Always Being Kind, que significa Cree en Ser Siempre Amable. Y me pareció una iniciativa muy bonita porque al final el mensaje que transmite es que sea siempre amable con la gente y que, bueno, que todo el mundo sea amable con todo el mundo. ¿Y la iniciativa esta en qué consiste? Pues cuando llegamos allí al inicio de la ruta nos encontramos como una cajita con un cartel. En el cartel explicaban todo esto que estoy contando y había unas piedras pintadas con mensajes positivos. Keep the faith, don't worry, be happy. Believe in magic. Esto me gusta. Este es mi color favorito, sí que yo cogería una de estas. Entonces se trata de que o bien cojas una de esas piedras con un mensaje positivo que tú necesites o que creas que a ti te puede animar. O también puedes coger una piedra, pintar un mensaje y ponerla así bonita, como todas las piedras que había allí, para alguien que necesite sentirse valorado y que necesite saber que no está solo. Entonces, no sé, me pareció muy bonito. Y bueno, nosotros cogimos dos piedras con las que nos sentimos identificados. Beni cogió una y yo cogí otra. Y la próxima vez nos tocará dejar una piedra a nosotros, así que voy a empezar a seguir esa iniciativa porque me ha gustado la idea. Y otra cosa muy graciosa que nos pasó el sábado justo yendo para la ruta es que nos encontramos en una carretera a un grupo de niñas, niñas así pequeñitas, pues tendrían entre 6 y 8 años. Eran Girl Scouts y estaban vendiendo galletas, que eso es muy típico que las niñas, las Girl Scouts venden galletas. En fin, que las vimos así, tenían como un cartel diciendo que vendían las galletas y paramos, digo vamos a parar porque me parecieron súper graciosas las niñas. Compramos cuatro paquetes y compramos unas de limón, otras de chocolate y mantequilla de cacahuete y dos de smores, porque una de las niñas nos dijo que esas eran sus favoritas y digo, bueno, pues dos de estas vamos a comprar. Y la verdad que la niña tiene buen gusto, porque ya las probamos y también son mis favoritas, están buenísimas. Los smores, estos ya lo he explicado también en otros vídeos, es más, estuvimos haciéndolo estas navidades pasadas, os dejaré el vídeo por aquí para que veáis el desastre, porque a mí se me dio fatal. No lo tenéis que poner en el fuego porque si no se te pone negro. Claro, en el fuego no, Raquel, tienes que ponerlo arriba. Aquí para que se caliente. Ahí, como si estuvieras pescando humo. Cuando ponen el más malo al fuego, lo típico que ponen en la nube esta que se pone al fuego, eso se derrite y entonces se pone entre dos galletas con chocolate y se forma como una especie de sándwich que está buenísimo, súper dulce, pero buenísimo. Esta parte de aquí no se puede comer, ¿vale? Porque está negra, porque se me ha quemado. Porque tiene cáncer. Está perfecto. Voy a probar. Ah, y también os tengo que contar cuál es mi regalo de cumpleaños, lo que pasa que eso lo voy a contar luego con Benny porque él es su regalo, vamos. Pero os adelanto que nos vamos de viaje a un sitio de calorcito y de playa, así que en un ratito os lo cuento. Bueno, yo ya estoy lista. Bueno, habéis visto que he dicho que hace buen tiempo, pero aquí voy con cuello alto y manga larga, pero por la noche es que refresca un poquito. Mientras Benny se termina de arreglar, voy a aprovechar y voy a salir a la terraza para enseñaros cómo están los árboles de aquí detrás, porque ya están floreciendo. Mira, ese de ahí está ya bastante verde y todo esto le está saliendo ya a la hoja, por ahí arriba sobre todo. Por abajo está bastante pelado todavía, pero mira cómo está todo eso, todo esto verde y todo eso es nuevo. No sé si recordáis los vídeos del verano pasado, pero cuando salen todas las hojas de los árboles, esto se pone que es una manta de hojas y no se ve nada. O sea, ya no se ve el río, todo lo que está detrás de los árboles, ya no se ve. Uy, mira quién está aquí. Mira quién ha venido. Vengamos para adentro. Bueno, me he puesto hasta tacones hoy. Es un día especial. Yo no llevo nunca tacones, pero hoy hemos decidido arreglarnos los dos, así que Benny ahora también saldrá que se está poniendo muy guapo. Benny, ¿te queda mucho? Venga. Por cierto, digo, me voy a poner unos anillos y me he acordado que todavía no había enseñado el anillo de Harry Potter que me regalaron mis padres cuando estuvimos en la tienda de Harry Potter en Nueva York. Son las gafitas y el rayo. Me lo voy a poner hoy. Me voy a poner este, este de la luna que también me lo regalaron mis padres y mi hermana. Y luego en la otra mano me voy a poner todos los anillos que tengo. Me voy a poner estos dos, que estos me los regaló mi tía, que es mi madrina. Me los regaló por Reyes. Le mando un besito y un saludo desde aquí. Y este que me lo compré yo, que es un gatito. Mira qué pelo. Qué pelazo, madre mía. 41 años, ¿eh? Y este pelazo. Bueno, Benny, ya os he dicho que estaba regular. Creo que se le notan la voz. Tengo la garganta acogida, pero aún así, como es el cumpleaños de Raquel, yo voy a donde me digan. Estoy un mandado. Y no sé si me lo he dado cuenta. Bueno, ya lo ha dicho él. Se quiere dejar pelo largo. Tengo unos pelos... Yo no me quiero dejar pelo largo. El pelo está creciendo y yo no estoy haciendo nada para remediarlo. Mira qué guapo se ha puesto con su... A ver, por supuesto. Camisa de lunares. Vamos a ver. Le he dicho que le va muy bien si fuéramos a la feria. ¿Esto lo que es? ¿Ah, que va uno por dentro y otro por fuera? No, va dos por dentro. Lo que pasa es que tú me lo estás... Deja de tocarme el cuello. Deja de tocarme los cuellos. ¿Va uno por dentro y uno por fuera? Hombre, si no, deja de tocarlo, sí. Bueno, yo ya he adelantado que era un viaje. Entonces, ya has contado. Entonces, ¿para qué me necesitas aquí? Venga, hasta luego. Pero, ¿para qué? ¿Digamos juntos a dónde nos vamos? Nos vamos a... ¿Lo tenemos que decir juntos como dos subnormales? No, dilo tú, ¿no? Como decían otra vez. A la ola, a la ola, a la ola, a la ola, a la ola. Dilo tú. Nos vamos a Miami. Qué guay, qué gana. Nos vamos este fin de noche, el que viene. La semana que viene, ya nos vamos. Y lo hemos abordado. Hemos dicho, uy, qué caro en Miami, qué raro, qué caro en Miami, qué caro en Miami. Y cojo hoy y escucho, la Fórmula 1 el fin de semana en Miami. Y digo, es que he querido, qué puntería. Qué puntería, ¿eh? A mí que me dan igual los coches, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Me dan exactamente igual. Yo lo que quiero es ir allí, tomarme tres caipiriñas en la playa. Pues estoy pagando precio de Fórmula 1. ¿Qué te parece? Yo creo que va a estar muy guay por el ambiente o igual va a haber demasiada gente y va a ser un agobio. Pero bueno, no sé, ya lo veremos. La cosa es que es verdad que los alojamientos estaban hiper caros ese fin de semana. Qué guay, qué gana, qué gana. Bueno, venga, vamos a cena. De momento vamos a celebrar mi cumpleaños. Sí, ¿por qué no te van a la de cenar? Porque la reserva era ya hace un rato. Sí, sí, es tarde, vámonos a ver. Es tarde, ¿verdad? Claro, claro. Yo me voy a quedar aquí un rato más a ver si nos cancelan la cena. Vámonos. Bueno, aquí hay que parar un poco porque hay un pavo. ¡Uy, mira! Hay un pavo cruzando la carretera. Hemos tenido que parar para que cruce el pavo. ¿Qué sitio te traigo ya a comer? Mirad, ya hay otro descapotable. Estamos en el puerto y ahí están los yates. Bueno, aquí está el postre que hemos pedido, que es como una especie de piña pero metida en un parro de cristal. Y lo hemos pedido, porque nunca pedimos postre, pero lo hemos pedido exclusivamente porque me habían prometido con la reserva que si teníamos un postre le iban a poner una vela para que Raquel la soplara por su cumpleaños. Entonces, Raquel, no te preocupes que yo te voy a poner una vela cuando lleguemos a casa te pongo una vela en que te lo voy a poner. Te ha encantado el cumpleaños feliz de alguien ahí detrás. Yo quiero saber qué postre han pedido, qué postre han pedido para que le pongan la vela al cumpleaños. Es más, en la mesa de aquí al lado también ha encantado el cumpleaños feliz, pero que a mí me da igual. Yo con la cena y con la compañía de Benny me vale. Bueno, de repente nos acaba de traer a la camarera dos copas de champán. O sea, yo no sé qué está ocurriendo aquí. Cuando ya me han hecho la reserva, no sé qué es lo que he pedido, no sé lo que está yo. Debo de hablar un inglés malísimo, porque no sé qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, que nos han invitado a una copa de champán, pues prefiero esto a la vela, la verdad. Buenos días, bueno, buenos días. No sé ni qué decir porque son las 3 menos 10 de la mañana. Tengo mucho sueño. Me he despertado hace 20 minutos a las 2 y media de la mañana. Me he puesto despertado. Estoy aquí terminando de hacer la maleta y es que en 20 minutos salimos. Porque nuestro vuelo a Miami sale a las 6 de la mañana, embarcamos a las 5 y media. Así que hemos tenido que pegarnos el madrugón de nuestra vida. Vamos, que he dormido 2 horas. Son las 3 menos 10. Y aquí estoy terminando de cerrar la maleta. Benny está en la ducha. Ahí está su maleta que la terminará ahora. Y nada, ahora ya cuando vayamos de camino al aeropuerto os iré contando porque vamos con el tiempo justísimo. ¡Oy, Nico, que nos vamos! Mira, se enfada. Se enfada. Y lo pagas con el ferpudo. Que te van a cuidar muy bien, que vienen a cuidarte. ¡Adiós, Roma! Mi niña. ¡Ay, esto es lo peor de irnos de viaje! Me da mucha penita dejaros solitos. Bueno, esta es mi maleta y ya está lista mi mochila. Mi mega mochila, que ya os la enseñé en un vídeo. Esta es la de Benny. Y aparte llevo esta mochilita con los pasaportes y bueno, las maletitas estas que te dejan llevar de mano. ¿Dónde está, Nico? Roma, tú también estás pagándolo con el ferpudo. ¡Oy! Que se enfadan. Mira, otra vez tenemos aquí amontonado todas las cosas de la terraza. Y allí los cojines. ¡Ay, ahí está Nico! Porque ha estado lloviendo estos días y hemos tenido que meter las cosas de la terraza para dentro. Acabamos de llegar al aeropuerto. Cogemos el vuelo en Hartford. Desde aquí, desde Connecticut salimos. Y es muy raro esto porque estamos a 10 grados, ahora mismo hace frío. Llevamos, debajo de la ropa que llevamos puesta, llevamos ropa de verano porque cuando lleguemos a Miami va a hacer 30 grados. Así que va a ser un choque de temperatura gordo. Llevamos, debajo de la ropa que llevamos a 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 la ropa que Gracias por ver el video.